Son las diez y media de la mañana y vamos a comunicarnos ahora con la diputada nacional Patricia Vázquez, a quien hemos conocido mucho más hace poco tiempo por algunas propuestas que un poco han generado bastante, han llamado mucho la atención. Patricia se propone terminar con varios curros, así lo dice ella directamente. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Bueno, el último anuncio que hiciste es que querés eliminar la renovación del carnet de conducir. Nosotros lo vemos como algo que, bueno, y es así, naturalizamos algo. ¿Se puede eliminar eso? A ver cómo es. Está bueno lo que decís, porque es así. Nosotros los argentinos estamos acostumbrados a naturalizar y a hacer como que es normal lo que no es normal y terminamos siendo rehenes de un sistema burocrático, costoso, engorroso para cada cosa que tenemos que hacer en nuestra vida. Tenemos que atravesar diez millones de trámites, cosas, pedir turnos, ir y perder el día de laburo. Bueno, todo eso cuando es para algo que realmente es eficiente, vale la pena. Pero si no es eficiente, no logra el resultado y en definitiva lo único que hace es alimentar cajas de algunos privilegios, bueno, ahí me van a tener a mí como primera enemiga. ¿Y cuál sería el resultado supuestamente que se propondría la renovación del carnet, digamos? Bueno, a ver, la renovación del carnet supuestamente es para mayor seguridad vial y eso no es el caso. Ese es el punto. En realidad hay otras cuestiones que atender en cuanto a seguridad vial que son muy importantes porque nuestro país es uno de los países que menos ha logrado bajar las muertes en accidentes viales y además, teniendo en cuenta datos, los países que no tienen renovación de licencias tienen un índice de sinistralidad cuatro veces más bajo que el nuestro. En una palabra, si esto no sirve para nada y en realidad lo único que hace es complicarnos la vida y costarnos plata, bueno, a eso apunto, modificar la Ley Nacional de Tránsito para reemplazar este sistema por una presentación digital absolutamente gratuita de un certificado médico y una declaración jurada que acredite que estás en condiciones de conducir con seguridad cada cinco años. Generalmente se hace una prueba, digamos, si uno ve, digamos, si uno tiene capacidad de ver justamente para estar atento a lo que pasa con el tráfico, ¿no? Que sería lo más importante que se hace en esa renovación. Por supuesto, desde ya. Es que vos tenés que acreditar que estás en condiciones. De hecho, yo estoy proponiendo cada cinco años porque es ridículo que a una persona de 30 años le pidan que renueve cada cinco años y acredite que puede ver bien o que puede escuchar o que está en sus condiciones psicofísicas de hacerlo. Ahora, puede ocurrir que en esos cinco años vos tengas un hecho fortuito, que un accidente o lo que fuera, que a vos te discapacitara en alguna medida para conducir, también lo tenés que denunciar. Y a partir de los 75 años lo tenés que hacer cada año, pero gratuito. No puede ser que a una persona por encima de los 65 años ya la consideren una discapacitada y tenga que pagar y atravesar este trámite todos los años. Claro, y teniendo en cuenta que generalmente es un jubilado que tiene menos poder adquisitivo, digamos. O sea, que es una carga económica importante. Exactamente. Y es ridículo que también cuando tengas que hacer un cambio de domicilio tengas que volver a hacer todo el trámite y volver a tener un periodo distinto de validez de tu licencia porque te mudaste por circunstancias de trabajo. A ver, no tiene ningún sentido. No, claro. Esto realmente no está cumpliendo el objetivo. Hay que incrementar los controles. Por supuesto que hay que dar mayor educación vial. Hacer y cumplir la ley nacional de tránsito que en la secundaria tengan los chicos educación vial. Y por supuesto también hay que mejorar... Que haya escuelas para aprender a manejar. Que acá en Bragado, por ejemplo, se ha propuesto hace mucho tiempo, hay una ordenanza que lo establece, pero hasta ahora no se ha creado nunca una escuela. Es importantísimo que sepamos que haya, digamos, una pedagogía en cuanto a enseñarnos a manejar bien, digamos. Que no nos enseñe cualquiera. Y a respetar las reglas. Eso es lo que tenemos que de una vez por todas los argentinos cambiar nuestra cultura. Respetar las normas. Porque que las normas existan, pero no se cumplan y no se controlen, es realmente ineficiente. Y por eso estamos como estamos. Si tenemos en cuenta la siniestralidad vial, las causas principales son la alcoholemia, el uso de celular, el estado de las rutas y el exceso de velocidad. Esos son realmente temas que a los que nos tenemos que abocar para controlar más y para que haya consecuencias. Si no hay consecuencias, es lo que pasa. No pasa nada. La licencia hoy la otorgan a cambio de una coima, se la dan a cualquiera. Esa es la verdad. Bueno, o sea, la primera licencia sí se debería hacer en forma personal, digamos. No la renovación, según su propuesta. Claro. Obviamente, el primer otorgamiento tiene que ser atravesando un examen teórico práctico muy exhaustivo. Y tiene que ser estricto. Como vos bien decís, y se cumpliera con la ley nacional de tránsito en el último año de escolaridad, los chicos tuvieran, empezaran a aprender, pero no como una cosa, uy, qué garrón, me vienen a enseñar cómo manejar. No, no, no. Señores, el que tiene un volante en la mano tiene un arma. Puede matar, puede cometer un accidente y causar muertes a terceros y a sí mismo. Tienen que ser muy responsables y muy conscientes de las reglas de tránsito. Respetarse y controlarse. Y si no se cumplen, tienen que haber sanciones graves y cumplirse. Está bien. Bueno, usted también había propuesto eliminar los registros del automotor. No sé en qué estadio está esa propuesta, ese proyecto. Bueno, el proyecto de licencias acaba de ser presentado y tiene giro a las comisiones de transporte y legislación general. Y el proyecto que yo presenté para eliminación de los registros automotores y la BTV está en trámite parlamentario. Tiene tres pases a comisión, que son justamente legislación general, justicia y comunicación. Y en realidad vengo remando y mucho porque, por supuesto, hemos tenido prioridades en el Congreso respecto a la ley de bases y paquete fiscal. Hubo, bueno, extraordinarias, por supuesto, en época de receso. Pero la semana que viene debería empezar a tener tratamiento en legislación general y en justicia en forma plenaria. En eso estoy. Y si no fuera así, voy a armar una conferencia de prensa los primeros días de agosto, en la cual voy a estar acompañada por la enorme cantidad de cámaras involucrados de todo tipo que allá han apoyado el proyecto y que van a seguir apoyándolo fuertemente. Para instar a que esto tenga tratamiento urgente. Está bien. Claro, porque cuando se trata de terminar con un curro, como dice usted, es difícil porque hay intereses de por medio, ¿no? Obviamente. Enormes intereses, enormes intereses. Está de por medio un sistema muy nefasto que involucra mucha plata a cara a la Cámara de Comercio Automotor y a cada uno de los titulares de registro que han sido beneficiados durante más de 60 años por un sistema que nada más que daba privilegio político. Patricia, le dejo una inquietud para terminar, que es algo que usted mencionaba entre las prioridades. Mencionó el estado de las rutas, ¿no? Que están muy mal las rutas, hace falta una inversión enorme en nuestro país. Que no sé qué, digamos, el gobierno de Javier Milei, cuál será el proyecto que tiene. Pero nosotros acá la ruta 5, que tal vez usted la haya recorrido, no da más. O sea, es una ruta muy importante del país que llega hasta La Pampa. Es camino a todo el sur, a Bariloche y demás. Mucha gente la usa para eso. Y debería haber sido ya autovía de doble carril por mano desde hace muchos años. Cada proyecto que se inició desde hace 20 años, por algún motivo se suspendía. Generalmente la falta de financiamiento, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo voy a abogar por un plan nacional de autovía que realmente tendría que implementarse urgentemente. Y te diría que es tan importante que más del 70% de los accidentes viales en rutas se deben al sobrepaso en las rutas que tienen mano y contramano. Esto se evitaría, o sea, se evitaría casi un 80% de mortalidad en accidentes de tránsito si convirtiéramos estas rutas, que además de ser pequeñas, muchas de ellas no tienen a los costados espacio para poder detenerte, están mal señalizadas, están llenas de pozos. Es un desastre. Bueno, así nos han dejado el país. Incluso rutas donde se paga peaje, como en las 5, que no cortan el pasto en la banquina, digamos. Y se paga peaje. Es una cosa insólita. Hay otros sistemas que realmente pueden llegar a ser mucho mejores y yo estoy estudiando el tema porque en realidad, más que peaje, que además no terminan cumpliendo su función porque el ciudadano paga el peaje de por vida y vos te das cuenta que en esas rutas no te cortan el césped, como vos decís, no tienen buena iluminación, no se ocupan de la seguridad, no tienen ninguna responsabilidad de nada. Terminaron de construirte la ruta y ni siquiera la reparan y te cobran y te cobran y te cobran y te cobran. Hay que revisar todo este sistema porque en realidad, visto desde el ciudadano, tiene riesgos, no tiene servicios y siempre costos. En esto me estoy dedicando. Bueno, veremos entonces qué surge, qué alternativa surge. Desde ya muchas gracias Patricia por su tiempo. Gracias a ustedes, que tengan mucha. Muchas gracias. Hasta luego.